Música Estamos hablando, vamos a ver como Unesco, siguiendo su larga tradición, ha conseguido enrollar las cosas que ya eran difíciles y convertirlas en más difíciles todavía. Estamos viendo lo que es el patrimonio monumental, aparte de que el conjunto histórico de la población también está declarado bien, pero el asunto específico del patrimonio monumental, además es muy importante, castillo, palacio, la iglesia, pero vamos a ver las aproximaciones que hoy en día se están planteando al asunto del patrimonio. ¿Y qué puede tener eso que ver para el caso de Grajal? Yo creo que mucho, aunque no está pensado, está pensado para ser aplicado a grandes conjuntos urbanos. Yo particularmente creo que tiene todavía mucho más sentido a la hora de pensar en ámbitos como el de Grajal de Campos, pero voy a moverme más que sobre el caso concreto de Grajal, sobre estas ideas, muy por encima porque el tiempo es el que es, sobre estas ideas que confluyen en este tema. Hemos ido viendo, para empezar, ayer Javier, que nos hablaba, además de los monumentos en sí, del sistema de relaciones, cuando nos decía que tenemos que entender esto como un conjunto y que va más allá de los propios edificios y elementos, que tienen mucho valor, pero que además hay que entender otras cuestiones. Vimos también, como Javier nos habla de todos ellos ayer, que estas están tomadas de sus presentaciones, de recorridos, de elementos, y que todo esto conforma una estructura profunda. Bueno, todo el recorrido que nos contaba, si esto quiere avanzar. Bien, Luis también nos está contando todo un sistema que tiene que ver con la litología, con el territorio, con la red de aguas, etc. En medio, Vanessa nos ha hablado de la importancia de las bodegas, del viñedo, con un carácter específico, con Javier de Grajal. Otro tema también, refiriéndose a un señor que anda por aquí, que ha escrito sobre la arquitectura vernácula y toda la complicación que tiene ese tema a la hora de hablar de la arquitectura tradicional, vernácula, que también está en Grajal. Y el último elemento, por citar alguno, que es la gente que vive en Grajal. Entonces, a la hora de hablar de patrimonio, al final, tenemos que intentar conjugar todas estas cosas. Y hasta ahora, incluso la normativa y la forma que tenemos que está asentada de acercarnos al patrimonio, pues va dirigida sobre todo a los edificios, aunque desde hace mucho tiempo hay muchas disciplinas que insisten en que el sujeto siguen siendo las personas y que tenemos que mirar de otra manera, pero nuestra forma de trabajar, la que está asentada, va dirigida a los edificios. ¿Cómo unimos todas estas cosas, más todas las que nos van a contar, en una perspectiva global? Ese es el primer y gran problema con que nos encontramos. ¿Cómo miramos todo esto, como nos decía ahí el Javier, como un conjunto, como algo que no podemos separar? En medio de todo esto tenemos que poner, por si no nos hemos dado cuenta, que entre esto y el palacio han pasado 500 años. 500 años que no han pasado en balde, que no están ahí, sino que han dejado su propia rueda. Bien, ¿cuál sería la respuesta? Pues hoy en día, que además es un tema que está de moda, muy desarrollado y específicamente en Europa, que tiene un convenio europeo del paisaje y se ha avanzado bastante en su aplicación, aunque nos queda mucho, pues la respuesta es pensando en términos de paisaje. Si pensamos en términos de paisaje, nos vemos obligados o tenemos un sistema que integra todo esto. Claro, teóricamente es magnífico. Efectivamente yo puedo unir estos de una metodología británica, la forma natural, la fauna, los usos del suelo, la historia, la esperanza, la experiencia, la percepción. El problema es que eso es todo. Y cómo estudiamos todo y sobre todo después cómo lo aplicamos a la gestión, no solo a la comprensión, sino a la gestión, a la forma de intervenir sobre ello. Es magnífico. Como herramienta de análisis, dentro de esos cambios que decía, que señalaba Luis, cada día estoy más convencido de que efectivamente es magnífico. El problema es que no sabemos cómo. Y el problema es que no sabemos si tenemos capacidad de intervención para trabajar sobre todo, a la vez. Todo esto se enmarca dentro de también, desde las últimas décadas, fundamentalmente durante una especie de explosión patrimonial. De algo que estaba relativamente claro, entre comillas, en el siglo XIX por descontado, el monumento era el elemento, una cuestión singular, perfectamente excepcional, identificable. Pero sin embargo, en los últimos años esto ha ido avanzando en muchos niveles. La propia arquitectura vernácula, el patrimonio etnográfico, por citar alguno, pero con muchos niveles. En el fondo, realmente lo que ha ocurrido es esto. El concepto de patrimonio ha avanzado extraordinariamente, pasando de aquello que era excepcional a lo que es cotidiano. ¿Por qué nos sirve la idea del paisaje? Porque en el campo del paisaje nos ha pasado exactamente lo mismo. De la visión tradicional del paisaje, que era aquello que es muy bonito, natural y que es excepcional y que tenemos que preservar, el Convenio Europeo ha pasado la idea de lo que se llama paisaje ordinario. Todo es paisaje. No estamos diciendo si es mejor ni peor. Se trata de cómo trabajamos con todo ese sistema. Por eso creo que se puede trasladar la idea del paisaje al del patrimonio. Digo creo, no digo que sepamos bien y que no nos quede muchísimo camino para ver si efectivamente se puede trasladar. Pero hay muchos puntos en común. Solo a título orientativo, en el año 2003, nada más entrar Viena, perdón, en el 2001, nada más entrar Viena en la lista del patrimonio mundial, pues ya en la propia nominación se le dice que tiene que revisar determinadas cuestiones porque suponen un problema. Según determinados edificios en altura, la gestión, en el año 2003 se le amenaza por primera vez con quitar un bien de la lista del patrimonio mundial por ese mismo proyecto. Y en 2005 deciden hacer un congreso para tratar aquello. Es la primera vez que se utiliza esa expresión. En vez de decir qué hacemos con los edificios de la altura, en la tradición de UNESCO dice, vamos a ver la integración de la arquitectura contemporánea en entornos patrimoniales. Con lo cual el lío se hace mucho más enorme y al final deciden que le vamos a llamar paisaje. Estoy simplificando mucho. Y de ahí nace el concepto de paisaje urbano histórico. Inmediatamente UNESCO lo asumió ese mismo año como un concepto guía y en menos de seis años ha formulado una recomendación nueva. Se llama así, Recomendación del Paisaje Urbano Histórico, en el año 2011. Esa recomendación viene a decirnos que hay que aproximarse a los conjuntos urbanos como si fuera un paisaje. No nos habla de vista, no nos dice lo que se ve, lo que no se ve, sino simplemente nuestra aproximación. Tenemos que verlos como si estuviéramos mirando un paisaje. El problema de esto, y por resumir mucho, es que seis años después seguimos sin saber qué significa eso. Qué es el paisaje urbano histórico y muchísimo menos cómo intentamos aplicar con una metodología ese concepto. Por tanto, cuando ha dicho Luis que era discutible, no, es extremadamente discutible. Se está discutiendo todos los sitios y realmente nos falta muchísimo camino por avanzar. No hay ningún sitio en el mundo, a día de hoy, que haya conseguido hacer un experimento bien hecho de si podemos trabajar desde la idea del paisaje para el patrimonio. Sevilla elaboró una guía, la ciudad de Cuenca en Ecuador ha empezado a hacer algunas cosas, pero realmente nadie lo ha desarrollado. Por tanto, estamos hablando casi desde este punto de vista muy global. Claro, ¿qué significa, por una pequeña aproximación, hablar de paisaje? Recordamos todo eso que hemos visto antes en el caso de Grajal. La idea tradicional era que esto era un tema que tenía que ver con la naturaleza, es que este, bueno, perdón, una cuestión, este diagrama, no las anotaciones, sale de un documento que reflexiona sobre paisaje pero en el mundo del patrimonio natural, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y ellos se plantean, hasta ahora hemos visto el paisaje como una cuestión de la naturaleza, del pasado y de atributos físicos. Incluso para la preservación de espacios naturales dicen que eso ya no puede seguir siendo así y que hay que ampliarlo hasta aquí. No es una cuestión de la naturaleza, sino de la naturaleza y de la gente o de la sociedad. No es una cuestión del pasado, sino que existe en el presente y, por tanto, trabajamos desde el presente, aunque estemos intentando preservar un bosque de la acción de la gente. Estamos trabajando desde el presente. Y no es solo una cuestión de atributos físicos, sino que esos tienen significados. Eso lo podemos trasladar directamente al campo del patrimonio. A partir de este esquema podemos empezar a intentar juntar todas esas cosas que nos han contado hasta ahora y que en las que estábamos trabajando. Ahí sí podemos meter la gente, la configuración física, el momento, la arquitectura vernácula, las bodegas, en fin, todo ello. Tenemos que intentar reformular dónde reside el valor que queremos proteger. Por tanto, nos interesa todo. Obviamente, no es lo mismo una casa de adobe que el palacio, pero nos interesa todo, porque es todo el conjunto el que tiene sentido. Si no, no podemos entenderlo. Y nos interesa todo, incluida la gente, obviamente, que hoy vive aquí, desde el presente. Lamentablemente sigo de prisa, porque si no solo con eso estábamos varias horas. Lo primero que nos interesa entender es que el paisaje siempre es una estructura y tiene sentido. Otra cosa es si somos capaces de leerlo o no. Tenemos que, a veces los códigos son complicados, pero tenemos que intentar ser capaces de leer todo aquello que tiene sentido. Todo es un sistema de relaciones, volviendo un poquitín a lo anterior, es una estructura y es un sistema de relaciones. Más que la naturaleza o la gente, me importa cómo se han relacionado y cómo se relacionan. Más que el palacio en sí, que me importa mucho, me importa también cómo se relacionan con lo demás. Es siempre un proceso. Estamos viendo una fotografía en un momento determinado. Pero esto viene desde muy atrás y esperamos que seguirá estando más adelante. Y tiene que ver también con cómo lo percibimos o cómo lo vivimos. De hecho, en Francia se tiende cada vez más a hablar de patrimonialización y no de patrimonio. Porque se entiende que son procesos. Otro ejemplo, solo traído así, respecto a los significados. Esto es una previvencia del pasado, en este caso es en Inglaterra, en Coventry. Y lo que podemos ver es una ruina, decimos lo que queda, podemos plantear lo que sea respecto a su composición, al tema de las ruinas. Pero esto tiene que ver con un hecho muy concreto que para la gente de Coventry tiene un significado muy concreto. Viendo rápido, se había descodificado el código de Enigma y lo primero que se supo es que la aviación alemana iba a bombardear Coventry, que no dejaba de ser una ciudad de Segunda. Entonces se tuvieron que enfrentar a un problema gravísimo. Si avisamos, descubriremos que hemos descodificado los códigos de la aviación alemana. Y si no avisamos, tenemos la capacidad de poder seguir sabiendo lo que hacen y más capacidad de ganar la guerra. Decidieron no avisar y Coventry fue arrasado. La propia población de Coventry exigió o pidió que no se reconstruyera la catedral. Incluso aquí hay una pequeña cruz que pone Padre Olguín. Yo, si no sé toda esa historia, no puedo interpretar el significado de estos elementos. Es solo un ejemplo para ver que todo lo que vemos tiene significados y no podemos obviarlos. A veces es difícil, hay que saber determinadas cosas, pero teníamos que tener esas cosas presentes. Y el problema, añadido además, es que esos significados cambian. Tenemos un problema en la naturaleza, evoluciona con sus ritmos, la sociedad con los suyos, pero es que además la forma en que interpretamos y vivimos el patrimonio también. Por eso digo que todo esto es magnífico, tremendamente complicado, comprende todo, pero a la vez significa que seamos capaces de analizar y gestionar todo. Entonces, esta idea de que nunca, siempre van a estar los procesos decadados. Siempre, porque evolucionan a ritmos diferentes. Un ejemplo en el caso concreto de Grajal. En 1895 hay un libro de Francisco Simón y Nieto sobre los antiguos campos góticos, excursiones histórico-artísticas a la tierra de Campos. ¿Y qué dice de Grajal en el fondo y simplificando mucho? Parece mentira por lo importante que ha sido Grajal y tienen un castillo que ni han acabado. En total, todo es de después del siglo XIV. ¿Por qué? Lo que se está buscando, lo que busca el viaje en estos lugares son construcciones románicas y recuerdos de los reyes leoneses. Y sin embargo, todo eso lo he perdido. ¿Y qué tengo? Pues esta cosa que han hecho en el siglo XVI. Hoy entendemos que ese precisamente es su gran valor. Pero, a finales del XIX, gente que tenía una formación, una cultura, intenta investigar todo esto, pues llega a Grajal y dice, pues qué desilusión para lo que fue Grajal en el siglo IX y X y lo que me encuentro es esto. Hay que entender y tenemos que asumir que los valores cambian. Gestionar eso también es extraordinariamente difícil. ¿Cuál puede ser la aproximación? El Convenio Europeo del Paisaje. Me interesa señalar, y voy rápido, que la idea del paisaje que hay detrás no es la del sitio magnífico, precioso, ni la de las vistas, sino en un documento oficial del Consejo de Europa donde dice, hablamos del paisaje porque nos interesa la cuestión de la calidad de los lugares donde vive la población. El sujeto está ya perfectamente claro. El concepto del Convenio Europeo del Paisaje tiene que ver con la calidad de la vida. Por tanto, nuestra forma de trabajar también debería de cambiar. Esto es, bueno, una metodología británica que intenta desarrollar todo esto. Y, por ejemplo, la primera cuestión es la viabilidad de un territorio. Tengo que tener en cuenta el patrimonio sin ninguna duda, o sea, esto no lo ponemos en duda. Ahora bien, tenemos que entender dónde estamos, qué hacemos, por poner uno de los ejemplos o de los problemas más acuciantes que está teniendo ahora mismo en general toda Castilla y León, pero, en fin, en concreto, pues con marcas como la Tierra de Campos y otras muchas, que es la despoblación. Además, a ritmos que altera la estructura y a unos ritmos terribles. Hay que plantearnos qué hacemos, porque eso es una cuestión vital directamente. Si no, dentro de unos años hablaremos de arqueología magnífica, pero es otra cosa. Tenemos que intentar preservar la vida. Eso no quiere decir ni que todo vale, ni que podemos hacer lo que nos dé la gana, ni que cualquier cosa a corto plazo está justificada. O sea, en un corto plazo tampoco puede ser nunca algo que sustituya a una mirada más a lo largo. Por tanto, uno de los corolarios por los que creo que aquí sería perfectamente aplicable es que las cuestiones ya son problemas de escala territorial y tenemos que pensar a escala territorial. Aparte de que cada uno de los elementos tenga su valor, tenemos que trabajar a escala territorial. En este caso, también, todo este tema del paisaje, según el Convenio Europeo, ya lo plantea directamente. O sea, la ordenación del paisaje es un proyecto de territorio. ¿Qué haremos? El patrimonio es un elemento más con el valor que tenga que con el que estamos en el territorio. Y, por tanto, al final, tenemos que entender, y ya como resumen con esto termino, y si acaso volvemos a donde haga falta, porque ha sido muy rápido, en primer lugar, aplicar estos conceptos que, ya digo, se están discutiendo ahora mismo, no hay ningún ejemplo para seguir así que sirva de testimonio, en primer lugar, habría que ver que el valor patrimonial no se puede entender centrado exclusivamente en los monumentos. Y repito una vez más, no digo que no tengan importancia, sino que no puede ser lo único que vemos, ni en una fecha, sino que hay que situarlos en el tiempo, en el espacio y en el contexto social, permanentemente. Por eso es bonito, está bien, pero... ¿Y cuál podría ser, en dejar a entender cuál sería el valor de Grajal de Campos? Pero esto requeriría mucho más trabajo profundizando y de construcción de ese sistema de relaciones al que se refería ayer Javier. Pues el valor, una formulación posible, solo a modo de hipótesis, sería lo que no he comentado, esta metodología del convenio europeo dice lo que tenemos que entender es lo que se llama el carácter de un territorio, o un paisaje. ¿Qué es el carácter? Aquello que lo identifica. No lo hace ni mejor ni peor, simplemente lo identifica y lo diferencia de su entorno. Nos permite entenderlo y singularizarlo. En el caso de Grajal, y nos lo han contado esta mañana y ayer, hoy, Dolores, Joaquín, cuando nos estaba contando el castillo, en fin, todo el mundo, lo que nos están hablando es el valor reside en que hay un modelo renacentista, culto, importado, que se inserta directamente. Podría ser algo parecido el canal de Castilla, también para tierra de Campos. Es una infraestructura de transporte que es ajena a todo eso y que se planta encima. Pero aunque se planta encima, con el paso del tiempo se ha naturalizado. Hoy es algo absolutamente propio. ¿Qué significa esa naturalización? Se empieza a relacionar, por amor de la gente que vive y que está aquí, con la arquitectura vernácula, con las bodegas, con su entorno natural. Y, por tanto, lo que tenemos que entender es que el valor está en esa relación, en esa inserción, de un modelo ajeno que se ha convertido en algo propio. que es lo que singulariza o lo que caracteriza al caso de Grajal. Trabajando en términos de paisaje, pero que son parecidos, muy parecidos a los de patrimonio. Se le llaman las cosas de otra manera, pero son parecidos. El carácter de un paisaje sería equivalente al valor, a qué es aquello que queremos preservar. Y luego un paisaje se habla de claves, claves que se ven, pero que tienen significado, que sería el equivalente a los atributos en el campo del patrimonio, atributos materiales, donde se refleja ese valor. Esto, y lo dejo aquí ya, sería sólo una pequeña, primera aproximación a cómo intentar definir, desde estos grandes conceptos que se manejan hoy en el mundo, una visión del patrimonio en Grajal en la que pudiéramos integrar todas las cosas que hemos visto. ¡Gracias! ¡Gracias!